Música Son las 4 y 24 minutos de la tarde de este sábado 24 de marzo y a esta hora Están estos miembros de la CLO Municipal en Santo Domingo Este trabajando Solo ellos, nadie más Y a nosotros como periodistas nos permitieron subir hasta acá Domingo, usted como presidente de la CLO, ¿qué es lo que están haciendo a esta hora? Buenas tardes, amigos periodistas de la CLO Aquí está José Gabrieliz El Secretario Ejecutivo de la CLO El Secretario de la Universidad Aramito Castro, que es miembro de la CLO El compañero Abre de Díaz Mato Que es el Secretario de la CLO Y Cecilio Castillo, que es miembro y Secretario de Organización del Partido de la Universidad de Santo Domingo Nosotros como responsables de esta comisión Que puede ser histórica Delegados que nosotros vamos a dejar Nunca antes hechos por el proceso agente Estamos acá, anoche nos fuimos sobre las dos de la mañana El sábado por encima, el domingo, el martes Y queremos que de aquí al domingo, mañana, el lunes, terminar todo el proceso ¿Y por qué tan largo el proceso? Porque el proceso es que hay 103 zonas De la cual había Se estaba eligiendo el candidato a la presidencia del partido Se estaba eligiendo el candidato, la candidata al secretario general del partido Se está eligiendo 21 vicepresidentes 21 secretarios generales Se está eligiendo el presidente del municipio Se están eligiendo 5 vicepresidentes Un secretario general 5 subsecretarios generales Y de ahí para abajo se está eligiendo en cada zona Un presidente de zona Dos vicepresidentes de zona Un secretario general de zona Y dos subsecretarios generales Y ahí hay unos llamados votos que son uninominales Que a cada compañero se le está contando su voto Aquí se dan combinaciones bellísimas En la zona El presidente es de una corriente El secretario general es de los otros Los vicepresidentes son de una corriente Y hasta repartidos y así sucesivamente Es un trabajo delicado Y hemos querido hacerlo con toda la transparencia posible Y con los votos claros, claros El que quiera venir a ver Le decía alguien esta mañana Que le vamos a dar un ejemplar A Robert para que de la manera que él pueda Lo vaya divulgando Para que todo el mundo vea los votos Que la gente Hecho por él Y no haya no que me pusieron o no Yo sé lo que le digo Se pueden hacer copias en PDF De todas las actas para publicarla Yo, en serio Todavía está en definitivo No, yo digo Yo como sea definitivo Sí, sí, sí Nosotros nos comprometemos a publicarla Sí, sí Lo vamos a hacer en PDF De todas las actas De las originales Sí, correcto Porque nosotros lo queremos La transparencia De un proceso que sea transparente Y cuando terminemos el proceso completo Que hagamos una gran fiesta Con una graduación Todo lo que fue electo Le vamos a hacer Un certificado de elección Que aquí nunca se le hizo La gente quedaba en el eco de boca Y nadie sabría Para que la gente estén en su casa Durante el día Y después que no viva Tenga un certificado de elección Aunque yo lo veo a ustedes trabajando Hasta nosotros llegó Un escrito De reclamo de nulidad De todo el proceso De parte de Del deputado Alecchi Jiménez Le está reclamando Que se ha anulado Todo el proceso En la boleta B Y en otras Que él no especifica ¿Cómo usted juzga O interpreta esa acción? Primero nosotros como Porque habla de cosas muy graves Bueno, yo creo que Las cosas muy graves Ustedes están viendo La tranquilidad Con la que estamos Nosotros trabajando acá Desde el primer día Nosotros estamos trabajando Con tranquilidad Y con La franqueza abierta De cualquier compañero Que quiera una información De los años Y como estamos oyendo Le vamos a publicar En sus prestigiosos Sus periódicos De publicar Todas las actas Y cualquier compañero Que esté En cualquier paro Debió traerla Y dice el artículo ¿Cuál es? ¿Hobre? La impugnación De la impugnación Sí El 45 Con impugnación La impugnación Había que hacerla En el centro de votación Cualquier diferencia Que haya Reía O inseguridad Debió hacerla ahí Y a hoy Ya 24 Del mes De marzo Aquí nos ha llegado Una impugnación De un centro de votación Antioralismo ¿No hay ganas? A ver si traen Un documento Aquí Y nosotros Nosotros estamos En la paridad Pero no más de ahí Nosotros Nosotros No tienen más valor Que eso ¿No? ¿No? Muy bien Entonces estamos hablando De lo que ustedes Podrán decir Ya quienes son Todos los candidatos Electos El próximo lunes Yo entiendo Que El próximo lunes Estamos diciendo Desde lunes y martes Estamos diciendo ya De arriba hasta abajo Porque ya nosotros Lo entregamos A la dirección Nacional Como le dije El candidato Provincial Cada uno De los que Estaban en esta boleta Ya le entregamos Los candidatos A la Secretaría General Entregamos la boleta A los subsecretarios Generales También entregamos La vicepresidencia La entregamos Nacional Estoy hablando Ahora estamos terminando Estamos dando Los toques finales Lo que es la boleta Municipal En Tienas En los vicepresidentes Y los subsecretarios De la boleta Municipal Para tener esa parte Y seguir Inmediatamente Mañana A la zona Que está bastante Avanzada Y los candidatos Municipales Tanto al presidente Como al secretario General Digo La boleta Y final Ya de acuerdo Digo 100% Según tengo entendido Habría algún sector Dentro de los candidatos Que participaron En esta convención Que estarían Reclamando Que se llegue A algún tipo De acuerdo Para colocar En posiciones Como de presidencia De vicepresidencias Que no son exactamente Lo que reflejan Los votos Debo Decirle A Robert Que a un ministro Hasta nosotros Llegó Una petición Inicia Esta clave Está aquí Y los dos miembros Que faltan Tenemos la misma Posición Aquí falta José Sainte Y Marisa Conredo Esta posición Es la misma ¿Por qué no vinieron ellos? No han llegado Esta posición Es la misma El candidato Presidencial Electro De este municipio O el presidente Electro El presidente Electro De este municipio Adán Peguero Sacó un 58% Eso es reversible El compañero Alex Jiménez Sacó un 42% Eso es reversible A la Secretaría General Tom Ángel García Sacó un 62% Contra un 38% Roberto Barbosa Eso es reversible Que dice En las vicepresidencias ¿Hay algo que pueda ser irreversible? Ya la vicepresidencia Esta tarde Anoche Nos mantuvimos Todo ese tiempo Pero ya anoche Le dimos una revisión Que estábamos Con los compañeros Que llevan Para dar el último Toque final Para terminar Esa paz Lo que quería decirte Sobre algo importante Que nos preguntaba Que no debemos salir Por ejemplo El compañero Adán Peguero Un 58% 42% Cada uno de ellos Deportó lo que hayan Una plancha Plurinominal En esa plancha Plurinominal Cada uno de ellos Deportó 30 y pico De compañeros En base a esos 58% Participan En esos 38% Eso es negociable Igual a los vicepresidentes Cinco El que cogió Más votos Uno Un voto Más que otro Es vicepresidente El que no lo cogió No es vicepresidente No hay nada Le paro De esta comisión Que se pueda Bien Gracias Domingo José Sánchez ¿Por qué llegaste Tan tarde? ¿Por qué tú Eras para las 3 de la tarde? Y son las No Yo tengo que bajar Tanta rata Son las 4 y 38 No Yo tengo mucho tiempo aquí Te retrasaste Hora y media ¿Por qué? En la casa Descansando Dice que es el señor Mayor Diabético Que tiene que descansar ¿Qué te ha ayudado? ¿Por qué 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 te ha ayudado?